...me he salido del plató, cosa rara la verdad... ...porque yo soy así de estar ahí encostrada... ...durante esas dos horas que me encanta acompañarles... ...pero hoy no me he podido controlar, no me he podido retener... ...y ya les decía que esta mañana vamos a descubrir... ...cosas muy interesantes mijas hoy... ...lo primero que fuera de los platós del estudio... ...hace un día magnífico, soleado, temperatura primaveral... ...y en la costa del sol estamos, como decíamos... ...con una jornada maravillosa... ...lo segundo, tengo un sonidillo por aquí... ...que me recuerda a la década de los 80... ...cuando yo era chiquitita, jovencita... ...hace, hace, del coche fantástico... ...se acuerdan de Kit... ...pues tenemos una réplica exacta... ...en los estudios, en las instalaciones de Mijas Comunicación... ...porque tenemos a un gran aficionado... ...José Antonio Arevalo, buenos días... ...voy ahora con él, me voy a cruzar de cámara... ...así porque quiero también que cojan el coche... ...no hemos quedado maravillado... ...cuando hemos visto algunas fotos por ahí en redes de este kit... ...2007... ...sí, correcto... ...es el nick que tenemos normalmente en el foro... ...¿cuándo nace tu afición por el coche fantástico? ...pues, todo empezó en el 2006, 2007... ...empecé, bueno, a investigar, a buscar un tema de piezas y tal... ...porque anteriormente a eso era muy difícil encontrar... ...accesorios para hacer este tipo de coche... ...pero con la nueva tecnología, con internet y con todo... ...es más accesible... ...que el coche es el mismo coche que el de Michael Knight... ...un Pontiac Fiber... ...está sobre la base de, bueno, tal como se hizo en la serie, ¿no?... ...exactamente, igual... ...¿cuánto tiempo le ha dedicado para conseguir este resultado? ...con este llevo dos años... ...dos años para poder llegar a este punto... ...con el interior y todo... ...bueno, ¿y la música también la tiene? ¿Perdón? ¿La música también la tiene el coche fantástico? Sí, claro, claro... ...cuando vas por la calle, bueno, la gente se quedará en... ...la verdad es que sí, incluso me sorprende mucho... ...que chavales de 14 y 15 años... ...conozcan el coche, ¿no?... ...que hacen una red y que llegan ya a 30 años... ...30 años y... ...y yo pensaba que, vamos, que la gente que lo conoce... ...tiene mi edad, de lo de 45, 50 años... ...no lo digas, o sea la edad... ...que yo también lo veía, serie... ...vamos a ver por aquí lo que dicen mis compañeros... ...que vamos a ver un poquito más el frontal de este Portia... ...es un coche, ¿cómo lo conseguiste? ...porque obviamente no es un coche de serie, no es un coche... ...encontrar varias unidades de serie en España... ...eh, no es fácil... ...es complicado y encontrar una que esté en buen estado... ...como estaba esta, es complicado... ...eh, venía ya en negro... ...¿perdón? ...el color el mismo, negro... ...sí, sí, este era negro, igual, totalmente igual... ...bueno, ¿tú niña? Adriana. Adriana, buenas... ...tú ni habías nacido cuando el coche fantástico... ...vamos un poquito más para acá el coche... ...¿cuando tu padre te pasea por ahí con este coche? A ver, da un poco de corte... ...porque todo el mundo se queda mirando y tal... ...pero está guay, está chulo... ...¿te gusta a ti también? ...te has heredado esa pasión por el coche fantástico... ...y estas cosillas así... ...no es lo mismo, pero es verdad que de pequeña ya estaba con estas cosas... ...entonces ya es una costumbre... ...¿tienes este coche o alguno más, José? ...eh, no, este es un coche que se usa esporádicamente... ...pues normalmente tengo un coche diario... ...normal, claro... ...pero qué decir, ¿qué es el primero que has conseguido como coche fantástico? ¿o tienes otro? ...yo este es el cuarto Pontias que tengo... ...tuve una réplica anterior pero no llegué a terminarla completo... ...y con este pues sí, decidí ponerme al 100% hasta hacerlo, vamos, total... ...cuéntanos un poquillo que lleva por dentro... ...porque están nuestros compañeros aquí cogiendo esos planos... ...que creo que están viendo desde sus casas sin problemas... ...bueno, vemos que tienen un panel obviamente ya empezando por el volante... ...sí, sí, sí... ...eh, vamos, todo está hecho especialmente para... ...para este tipo de vehículos, eh, proporcionales... ...igual que el tipo de electrónica y todo, funcional... ...funciona todo, marca los kilómetros, marca las revoluciones, la gasolina... ...intermitentes, todo, funciona todo exactamente igual... ...menos el turbo, vos, aún no lo he probado, no me atrevo... ...bueno, y la pregunta que no hacemos todos... ...este, tú le dices, ven y viene... ...¿el qué? ...el coche, tú le dices, Nike, ven, recógeme... ...lo estoy enseñando, estoy en ello, estoy en ello... ...a ver si con el tiempo puedo conseguir que me haga caso... ...está costando un poquillo más, ¿no?, que el de David Hassel... ...esta parte es más complicada, pero vamos, en un futuro, no que venga... ...pero sí me gustaría meterle algún tipo de procesador o sistema informático... ...para que haga ciertas funciones... ...porque eso te preguntará todo el mundo, eh... ...Nike, eh, kit... ...el kit, te necesito, ¿no?... ...bueno, pues, vamos a hablar contigo, creo que dentro... ...en los estudios, en un ratito... ...porque tenemos, sabemos que tiene mucho contacto... ...que dice hasta el... ...yo me voy a sentar, por Dios... ...por Dios, voy a intentarlo, cójame el micro... ...decíamos, porque además quiero que me cuentes... ...porque conoces personalmente al auténtico Michael Knight... ...de David Hasselford... ...y vamos a hablar también de esa relación... ...y de ese grupo que tenéis de aficionados al coche fantástico... ...voy a sentarme un momentillo... ...uy, tengo un bajito... ...miren, uy, qué bajito... ...yo con falco... ...no he visto yo esto, eh... ...bueno, yo no había visto la parte de arriba... ...el techo, esto es una maravilla... ...esto es como... ...de verdad, esto en el coche fantástico... ...yo no quiero tocar nada, vaya que salga el turbo, José... ...la voz es la misma, idéntica... ...el bubu, eso era fantástico, vamos... ...cuando tú notabas que iba a estar a hablar... ...eso ya... ...mira, mis niños fliparían con la consola, eh... ...me parece una consola auténticamente... ...y todos estos mandos... ...¿lo has hecho tú o hay un... ...empreso? ...no, has hecho profesionales... ...es complicado de hacer, no es tan fácil... ...el plan y todo es un poco difícil... ...bueno, estoy viendo la... ...la pantalla, el jefe, bueno, esto es... ...esto es realmente meterte en la película... ...sí, todo exactamente igual... ...bueno, ¿y tus amigos esto de vez en cuando... ...es una sorpresa para una señora, para el niño? ...sí, a veces me piden cosas así, ¿no? ...normalmente... ...para una boda, con algún amigo... ...te importa a ti, claro, ha hecho alguna que otra boda... ...pues aparte no la conocía yo de kit... ...ha hecho bodas... ...no, pues la verdad es que... ...es muy bonito, ¿no? ...la gente se sorprende mucho en las bodas... ...al llegar al coche fantástico allí nadie se lo espera... ...y como dos sorpresas es una cosa, la verdad... ...que es diferente, ¿no? ...y a la gente le gusta... ...bueno, pues te espero ahora en el plató... ...a ver si puedo salir yo con mi edad... ...de aquí... ...con esa agilidad... ...bueno... ...pues yo me voy a ir para adentro... ...José, te espero dentro, dentro un ratito... ...también a ti, Adriana... ...o venís directamente conmigo... ...pues venga, vámonos directamente para adentro... ...porque hoy tenemos muchas visitas... ...tenemos al coche fantástico... ...que lo han visto ustedes... ...y también tenemos a los chicos de Adimi... ...vamos a... ...entrar... ...mira ellos que suerte han tenido... ...que se me han encontrado hoy... ...con el coche fantástico... ...lo que no ocurra en mis ascomunicaciones... ...es señoras y señores... ...están mis compañeros muy preocupados... ...porque yo no me caiga para atrás... ...y de aquí el post elecciones total... ...no señores, con cuidadito... ...que me he traído los zapatos bajitos... ...¿habéis visto el coche fantástico? ...¿eh Isaac, sí? ...lo he visto... ...está genial... ...estamos en directo, lo sabes... ...mira que nos estamos viendo ahí en la pantalla... ...hola Isaac, ¿qué te tapo? ...hola... ...oh Isaac no quiere... ...tú quieres, ¿a ti te gusta hablar? ...te vas a montar el coche... ...mira, a mí me gusta todo... ...de hacer cosas... ...Nadimito... ...y no veas... ...y a mí me gusta la piscina y todo... ...sois muchos... ...me han dicho que hay 25... ...pero aquí hay más, ¿eh? ...aquí se ha colado algunos... ...y a ti, ¿qué te gusta o no la visita? ...sí, mucho... ...¿te está pasando bien? ...sí... ...me encanta eso... ...bueno chicos... ...luego veo otro ratito... ...que me voy para el plató... ...que me van a regañar... ...que me he salido... ...bueno, yo me voy para el plató... ...vamos andando... ...hasta donde no llegue el cable... ...aquí más niños... ...hoy se nos va a quedar chicos... ...los estudios... ...hola Rocío... ...que también va a entrar... ...vamos a colocar a los invitados... ...los micrófonos... ...yo creo que ya puedo dejar este... ...y me voy con el mío... ...que es este... ...pues nos vamos para adentro señores... ...aprovechen ustedes y vean... ...nuestro magnífico plató... ...de Mijas Comunicación... ...cuidado con los cables... ...señoras y señores... ...que los cables... ...ay, no me coja tan cerca... ...Manolo, por favor... ...bueno, pues ya estoy de nuevo aquí... ...en el plató de Mijas Comunicación... ...voy con el sofá... ...es precioso... ...pero fíjense ustedes... ...qué detallazo, ¿eh?... ...yo tengo que tener... ...un límite de peso... ...porque como sobrepase el peso... ...yo no entro por aquí... ...un problemilla que me encontra... ...bueno, pues ya estoy aquí... ...hoy decíamos que tenemos un programa... ...muy especial... ...porque... ...tenemos a los chicos de Adimí... ...en nuestros estudios... ...y el coche fantástico... ...que le hemos visto muy de cerca... ...yo de verdad que doy fe... ...es que me he sentado en el coche... ...y yo esperaba que David Hasebol... ...se sentara al lado... ...pero ha sido José... ...José Antonio Arevalo... ...es el que se ha sentado con... ...conmigo... ...y decíamos que es... ...una réplica exacta... ...de Kit... ...el coche fantástico... ...que recuerden en los años 80... ...Michael Knight... ...el reloj, Kit... ...eran como un superhéroe... ...pero motorizado... ...porque realmente... ...los poderes lo tenía el coche... ...los poderes lo tenía el coche... ...no Michael Knight... ...es lo que nos sorprendía... ...un coche que tuviera... ...podríamos decir... ...personalidad propia... ...nos hemos quedado en una conversación... ...José... ...con que hay... ...mucha... ...hay mucha afición... ...hay un grupo... ...tenéis un grupo de... ...de aficionados al coche fantástico... ...y de hecho... ...tiene fotografía filmada... ...por el propio David Hasseford... ...lo has visto ya en varias ocasiones ¿no? ¿Perdón? A David Hasseford... ...lo has visto ya en varias ocasiones... ...sí, claro... ...¿cómo son esos momentos... ...en los que os encontráis... ...los aficionados del coche fantástico... ...con el propio Michael Knight? ¿Conocerlo? Sí. Pues vamos... ...llevaba muchos años queriendo... ...eh... ...conocerlo en persona... ...pero no coincidía... ...o yo en porque yo me apoyaba por trabajo... ...yo... ...o... ...vamos por las circunstancias... ...hasta que... ...claro... ...eh... ...este mes pasado... ...eh... ...me fui para Edimburgo... ...que había un meeting de los 80... ...una especie de Comic Con... ...y... ...bueno pues decidí ir... ...tres días allí... ...bueno aparte de David Hasseford... ...conocí a Dirk Benedict... ...a Luz Ferrigno... ...y a otros cuantos... ...famosos ¿no?... ...que estábamos todos reunidos allí... ...fue muy bonito... ...una experiencia... ...bastante bonita... ...tenemos ahí la foto precisamente... ...con David Hasseford... ...que ya sabemos que era alto... ...pero José Antonio es alto ¿eh?... ...que... ...que... ...que este hombre es bastante alto... ...fue un icono de los años 80... ...el coche fantástico... ...nos enganchamos a la televisión... ...recuerden ustedes a ver las historias... ...hay mucha afición... ...hay mucha más gente que tenga coches como el tuyo... ...sí... ...en España hay varias réplicas... ...de hecho hay varios clubes que puedes encontrar en... ...en el Facebook ¿no?... ...páginas de gente que se dedica también... ...a la restauración de... ...de ese tipo de coches... ...y también en la conversión ¿no?... ...algunos los prefieren dejarlo de serie... ...y otros los convierten... ...y hay grupos como Night Elite... ...el coche fantástico punto tv... ...y tal... ...donde se puede encontrar... ...y se puede ver el proceso de... ...de cambio que lleva el coche... ...poco a poco ¿no?... ...desde un principio... ...sí porque cuando tú adquieres el coche... ...el coche es... ...de base normal... ...es un vehículo... ...ponte a Firebird base... ...venía como igual que aquí... ...y de ahí pues se hacen... ...los cambios de exteriores... ...e interiores... ...¿también hay cambio en el exterior?... ...pues el kit era un Tramsan... ...sí claro... ...el kit era un Tramsan del 82... ...y es un coche que se fabricó... ...específicamente entre el 82 y el 84... ...con un paquete de extra... ...con un interior específico... ...¿no?... ...entonces... ...lo más difícil... ...también ha sido encontrar las piezas... ...originales de aquellos años... ...decías que lleva desde 2006... ...2007 con esta afición... ...que hoy en día... ...estamos viendo el coche precioso... ...y... ...pasear con ellos... ...mira... ...la boda que me comentabas... ...fíjate... ...deciamos que llamas la atención... ...que cuando tú decides salir un día... ...de una vueltecita con tu kit... ...de 2007... ...es impresionante... ...la verdad que sí... ...incluso muchas veces vamos a Puerto Marina... ...con un grupo de amigos... ...que también tienen Corvette... ...una réplica de Corvette del equipo A... ...que no ha podido venir hoy... ...pero esperamos que un día venga... ...y lo podáis ver... ...eh... ...muy bonita... ...y entonces pues nos juntamos en Puerto Marina... ...aparcamos los coches allí... ...tambamos casalitos... ...y la gente disfruta de ello... ...la gente se hace fotos... ...y también nos gusta ¿no?... ...que... ...te gusta compartir esta afición con ellos... ...claro, claro que sí... ...es lo más bonito de todo... ...que la gente lo reconoce... ...oh mira aquí... ...estranjeros, españoles... ...todo en Puerto Marina... ...sabes que hay... ...todo tipo de personas ¿no?... ...y se acercan y ven el coche... ...y se quedan sorprendidísimos ¿no?... ...alguno ni se lo creen... ...Adriana tú decías... ...que tú eras muy pequeña... ...tú ni había nacido cuando... ...veíamos nosotros... ...tu padre y yo esta serie... ...eh... ...cuando... ...los ha visto ahora... ...a ti que te parece... ...un poco antiguo... ...dices mira pues... ...es la base de muchas cosas... ...que se han hecho después... ...ya es que... ...a ver... ...no es que me parezca antiguo... ...pero... ...a mí me gusta como es... ...en plan es bonito... ...es... ...único por decirlo así... ...entonces... ...a la gente también es normal que le sorprenda... ...lo conozca o no... ...y cuando tus amigos dicen algo... ...tu padre... ...es que... ...muchas veces me he venido a recoger... ...del instituto... ...y todo el mundo... ...bueno bueno... ...espérate para aquí... ...vamos a ver... ...imagínense esta muchacha en el instituto... ...y viene su padre a recogerla... ...y le recogen el coche fantástico... ...eso como es... ...eso no sé... ...todo el mundo se queda mirando de verdad... ...y no sé... ...y te preguntan... ...no es el de verdad... ...cuánto ha costado... ...luego al día siguiente llevo a clase... ...y muchas veces me preguntan... ...¿ese es tu coche... ...ese era tu padre... ...y cosas así ¿sabes? ...es actor ¿no? ...es famoso... ...porque eso es verdad... ...cuando a ti te ven llegar... ...a cualquier sitio con este coche... ...piensan que dentro hay un famoso... ...o alguien con mucho dinero... ...hombre... ...la verdad es que... ...no es un capricho barato... ...no vale... ...pero que se puede conseguir poco a poco... ...que no es una cosa que... ...que está inalcanzable... ...yo al principio parecía que... ...puf... ...yo iba a costar mucho trabajo... ...y me había costado... ...pero sobre la marcha... ...se van haciendo poco a poco las cosas... ...y se va haciendo... ...¿hay alguna otra serie que te guste? ...¿tienes algún otro coche que quieras... ...conseguir o no? ...un DeLorean... ...¿DeLorean es de...? ...¿Qué pedido? ...el de Brazos Futuros... ...ah... ...es verdad... ...bueno ese coche también tenía... ...independencia casi... ...pero ese coche ya es más complicado... ...traslo hacerlo en España... ...por lo menos de serie no hay problema... ...pero convertirlo es más complicado... ...por el tema de... ...la transformación que lleva... ...porque no creas que nuestra ITV... ...nos permita... ...eh... ...poder pasar a homologar... ...todos esos cambios que lleva ese vehículo... ...eh... ...por ejemplo este tuyo... ...¿se lo permiten o no lo hacen? ...este sí... ...este no tiene problema... ...pues mira ya es una preocupación que tenían... ...que me habían preguntado... ...en el principio de la entrevista... ...y la ITV que... ...pues chicos... ...la ITV la ha pasado... ...que está en la regla ¿eh? ...el coche en sí... ...viene exteriormente todo de serie... ...la única bonificación que lleva que es el volante... ...el volante se cambia... ...y ya está... ...se pone la ITV redondo normal... ...en lo homologado... ...para circular normalmente... ...también se circula con el volante redondo... ...por tema de seguridad... ...este es más de exhibición podemos decir ¿no? ...es claro... ...yo lo pongo cuando el volante se pone cuando... ...una exhibición, una concentración... ...un evento y tal... ...¿tenéis concentración aquí en el país... ...de coches de película o cochería? ...sí hemos hecho varias concentraciones... ...de hecho estaba pensando en crear... ...próximamente alguna... ...traer aquí a Málaga una... ...hacer algo aquí... ...una exposición... ...porque sí tenemos exposición de coches clásicos... ...de coches de... ...de rally, de motor... ...pero de coches así de película... ...estaría bastante original... ...y además aquí escenarios tenemos... ...en Puerto Marina, Marbella, Mijas... ...sería bonito... ...tenerlos por aquí circulando... ...claro que sí... ...pues Adriana y José... ...muchas gracias por acompañarnos esta mañana... ...y bueno... ...y traernos... ...eh... ...tenemos el coche encima... ...pero el coche es a nivel particular tuyo... ...no es de ninguna empresa... ...sí, es particular mío... ...¿cuál es tu empresa? ...por curiosidad... ...perdón... ...¿tu empresa? ...yo soy conductor profesional... ...ah, lo ves... ...trabajo para una empresa... ...se llama Terramar Transfer... ...eh, que se dedica al transporte... ...eh, de pasajeros... ...con vehículos de alta gama... ...ah, estamos viendo algunos coches... ...por eso, veíamos esos coches... ...o sea que la afición viene relacionado... ...con el trabajo... ...claro que sí... ...o sea que tú tienes... ...eh, hobby, trabajo... ...claro... ...me gusta conducir... ...eh, me gustan los coches... ...y claro, una cosa lleva a la otra... ...pues, muchas gracias por traernos este coche... ...que la verdad que nos ha llamado mucho la atención... ...y esperemos que... ...también podamos tener... ...pues dentro de una... ...la próxima temporada... ...el DeLorean, ¿por qué no? ...muy bien... ...me comenta que tenemos la... ...precisamente la información sobre la empresa para... ...el alquiler del coche fantástico... ...si alguno está interesado, como decíamos... ...para un evento... ...imagínense ustedes que llegan ustedes a su boda... ...a la comunión de su niño... ...a algún sitio con... ...con el coche fantástico... ...tiene que ser impresionante... ...la verdad que sí... ...es una experiencia de los niños... ...pues, tenemos ahí la... ...la información que están ofreciendo nuestros compañeros... ...para que la puedan ver... ...y ahí estamos viendo... ...más fotografías... ...porque como decíamos... ...tenemos el coche fantástico... ...Devys Osebon... ...el halcón callejero... ...que yo me acuerdo también perfectamente... ...del halcón callejero... ...que por cierto... ...estuve hablando con él... ...y ha estado aquí varias veces en Mijas... ...y es una aficionada muy grande... ...a la paella... ...el Rex Mix... ...pues mira, lo podíamos traer la próxima vez... ...y son todas fotografías... ...de esas series de los 80... ...como el Equipo A... ...que tanto nos gustaban... ...y no tenían tantos espectáculos... ...ni tantas cosas... ...pero podíamos disfrutar de historias... ...la verdad que muy originales... ...eres un aficionado de los 80 en general... ...por lo que podemos comprobar José... ...la verdad es que sí... ...la verdad es que sí... ...fue una época dorada... ...que nos marcó a mucha gente... ...para la música y para el cine... ...la verdad que parece que no... ...pero es verdad que el cine de los 80... ...nos marcó mucho... ...y además si tienen la ocasión ahora... ...tienen hijos y son películas... ...que eran tan inocentes... ...que se pueden ver a cualquier edad... ...la verdad es que sí... ...tenían mucha inocencia... ...pero la verdad que lo pasaban muy bien... ...me han puesto nostálgica yo con los años 80... ...Adriana, José Antonio... ...muchas gracias... ...agracias a los cuadros... ...muchas gracias...